Mi nombre es Patricia del Huerto. Hablo en nombre de Acción por la Salud Global, una red europea de organizaciones. En España le integramos Médicos del Mundo Ayuda en Acción y la Federación de Planificación Familiar. Mi pregunta es para el candidato del Partido Socialista. España se comprometió en las Naciones Unidas, junto con otros 188 países, a reducir la pobreza a la mitad en 2015. En materia de salud, nuestro país no destina ni la tercera parte de lo que le corresponde aportar para cumplir con este compromiso. ¿Qué va a hacer su partido para lograr esta meta firmada por nuestro país? Gracias.